La Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño de la Universitat Politècnica de València acoge estos días la XXI edición del Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas. Este encuentro, impulsado por la Conferencia de Directores, se creó con el objetivo de mejorar la formación en las ingenierías de la rama industria y así facilitar la incorporación al mundo laboral de sus titulados. Empezamos en Bilbao hace 21 años. Nos reunimos previamente una serie de directores al principio de la Conferencia de Ingeniería Técnica Industrial y luego se incorporaron otras especialidades, otras ingenierías y empezamos a ver la necesidad de que todas las experiencias que estábamos haciendo de innovación educativa, de mejora de la enseñanza en nuestros centros se pudiera plasmar en un congreso, en unas jornadas que pudiéramos aprender fácilmente los unos de los otros y tener que desplazarte recorriendo todo el Estado español. Esta nueva edición del Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas dedica una especial atención a la vinculación universidad-empresa, sin olvidar que la gran mayoría de las titulaciones van acompañadas de atribuciones profesionales reguladas y que requieren de competencias transversales por parte del profesional, capacidad de liderazgo, de emprendimiento, comunicación efectiva, entre otras muchas. En esta línea, desde la Universitat Politécnica de València, se ha diseñado el Plan de Innovación y Mejora Educativa, así como el Plan de Emprendimiento Global, que se pondrá en marcha el próximo mes de octubre. El Plan de Innovación y Mejora Educativa se publicó hace escasamente una semana, más de diez días, y ya está en marcha, para que los profesores propongan actividades que fomenten estas competencias transversales. Y luego hay una acción específica, que es el Plan de Emprendimiento Global, que se presentó a los directores del centro, y que ellos deben de colaborar, porque no es una acción solamente del equipo de gobierno, sino que los directores del centro son actores principales. La XXI edición del Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas, que acoge la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y del Diseño de la Universitat Politécnica de València, continuará desarrollándose hasta el viernes 12 de julio. El Congreso es un entorno ideal para... El Congreso es un entorno ideal para...